En el video de hoy Johan y yo visitamos uno de los restaurantes más costosos y renombrados de nuestra ciudad El restaurante de los hermanos Rauch, los jurados de Masterchef Nuestras expectativas eran muy altas, pero les adelanto, nos llevamos una completa decepción ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a tener un video de esos que les gustan tanto Esos videos que dan tanto de que hablar Esos videos donde Johan y yo vamos a un lugar costoso Esos lugares que no son para nosotros ¿Cómo estás Johan? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias, emocionado y con hambre Emocionado, con hambre, Johan siempre tiene hambre En el video de hoy vamos a visitar el restaurante Criterion El restaurante de los hermanos Rauch, el jurado de Masterchef El famoso programa de televisión al restaurante de él Vamos a ir, que es uno de los restaurantes más costosos de la ciudad Y de los mejores, está en el top Es uno de los mejores restaurantes Vamos a ver cómo nos va, como siempre La preocupación en este video para mí es que no sea un lugar tan incómodo Para grabar, sí Yo creo que va a estar solito, hoy es un día normalito En estos lugares, y para quienes no lo sepan Nosotros ya hemos grabado varios videos así Viviendo experiencias costosas Experiencias que se salen de nuestra cotidianidad Donde nunca hemos ido Donde no vamos regularmente porque no tenemos dinero para cosas tan costosas Pero en este video vamos de nuevo Esperemos que podamos grabar bien Que todo salga bien Y que la comida esté buena Lo más importante, altas en el cielo Porque es Rauch Claro, yo me he visto los TikToks del man Y el man cocina una locura Entonces el restaurante debe estar a la altura Pues vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos El restaurante está ubicado Esto podría decirse que ya es el norte de la ciudad Acá en Bogotá Una zona bastante exclusiva Así que vamos a ver cómo nos va en el video de hoy Antes de entrar Yo ya estoy cansado de que siempre que vayamos a un lugar caro Nos miren raro por nuestra vestimenta Así que parceo y metraje Mejor dicho La ganadora Con esta nos van a atender como reyes No va a haber discusión Mejor dicho Ve a la papá Ve a mi outfit Ve a mi outfit Jonas Papá ¿Ganador? ¡Ganador! Penetramos gente Estamos adentro Ya llegamos al restaurante Y primeras impresiones Loco Nosotros hemos grabado varios videos en lugares costosos Pero jamás en un lugar tan elegante En serio Impresionado Nada más comenzando Les comento que por primera vez en mi vida Me corrieron la silla Es decir Cuando yo me iba a sentar El señor muy amablemente Corrió la silla hacia atrás Para que yo me sentara Como todo una señorita ¿Qué tal Johan? Primeras impresiones No, es muy elegante todo O sea Es como decir O sea Se siente caro el lugar Y digamos Mirá al lado mío Hay una pared que está Como las de mi barrio Y acá se ve bonito Ya pedimos nuestros platos Pero les cuento que sin nosotros ordenar nada O sea No habíamos pedido absolutamente nada Nos trajeron esto Vean Es como El señor dijo Pan de masa madre Recién horneado ¿Eso fue lo que dijo el señor? Sí señor Entonces vamos a ver Creo que nunca nos hemos comido un pan tan chimba Tiene forma de chicharrona Sí está recién horneado Totalmente cierto Lo que pedimos fue primero Un menú degustación Es uno de los platos Los más conocidos Porque es la combinación De muchas cosas Te las traen poco a poco Para que pruebes un poco de todo Un poco de todo Lo que preparan aquí en el restaurante Y también pedimos Un plato con un nombre muy raro Lo voy a resumir En estofado de carne Les cuento esto Porque quiero preguntarle a Johan Y también les voy a decir yo Si él cree que se va a sorprender Creo que va a estar buena Pero no como porque sea muy rica Porque pues comida rica Hay en muchos lugares Sino porque Yo he visto que acá Lo que buscan Es como que usted sienta en su ocasión Una sensación que nunca antes Ha sentido Como un choque de sabores Entonces yo creo que sí Me va a sorprender bastante Si ya me sorprendí Nomás con el pan Lo que es ser humilde Lo que es ser del sur Lo que es ser de Bosa El menú de gustación El menú de gustación Se dividía en varios pasos Y cada vez que nos traían Uno de ellos Uno de los meseros Nos hacía una explicación Bastante Bastante detallada De cada uno de los ingredientes Que tenían los platos Incluso nos decía En qué orden debíamos comerlos De verdad Una locura Bueno Comenzamos ya con la comida Gente Empezaron a traernos El menú de gustación Y antes que la comida Yo quiero comentar Sobre la vajilla Las cosas Sobre donde sirven las cosas La comida Esto es un plato roto Eso es una piedra De afilar el cuchillo Y esta es la piedra De partir la panela Totalmente de acuerdo Ahí están Ahí está la vajilla Pero si se da cuenta Todo es de la cocina Ahorita traen para ahí Un cucharon partido Un cucharon quemado La tapa de bolearle A ir a las arepas Así Bueno gente Vamos a tratar de decirles Lo que nos acordamos Eso No tengo ni idea Eso es A ver No se acuerda No Eso es Estrella Algo así Ay Bien 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 Es como una reducción de nata Y esto de acá arriba Es higos Higos que no sé qué es higos Y viene en el pan Que es igual que este pan Yo me acuerdo de este Este es un buñuelo Con trozos de chicharrón Y aguacate Listo Y esta Es de la piedra de la panela Es como unos chips de yuca Y una crema de morcilla Eso está raro Crema de morcilla Vamos a ver Pues hasta el momento normal O sea no me sorprendió No vamos a hacer exigir Dándole duro a los Rauch No 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 Porque Rauch en Masterchef Es exigente Yo también le exijo Siento que son muchos sabores O sea no sé No 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 puedo describirlo Sabe bien Pero son muchas cosas en la boca Son No sé Es como No no sé No no sé Impactado Sorprendido Anonado Perplejo Esa es sube Esa es sube Vamos con el siguiente plato Que este es el buñuelo Este es el buñuelo Con pedazos de chicharrón Yo dije que se le va a hacer el mejor Un poco ácido Pero está muy bueno Este que vamos a probar Para mí Es el más raro No por la yuca Sino por la crema De morcilla Ustedes han probado la Nutella Imagínense una Nutella de morcilla ¿Me decís que no? ¿Qué? Muy fácil O sea la morcilla es buena A mí me gusta la morcilla Pero es que esto es como un chicle de morcilla En serio Esto es como un chicle de morcilla Uy no Vamos con lo que ellos llaman El segundo paso La segunda ronda Nosotros lo llamaríamos La segunda tanda Y esta es de vegetales Los tres platos son vegetales Esta para mí es una de las partes Más interesantes Porque si esto nos gusta Si esto sabe rico Significa que son muy buenos Porque Johan y yo La verdad no somos muy 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 buenos para las verduras Entonces vamos a ver Johan usted que es el de la memoria ¿Esto es Aoyama? Aoyama 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 Aquí tenemos berenjenas Berenjenas Y el señor nos botó el dato curioso El hielo alrededor del plato Es para que la berenjena no se seque Ah Yo no sabía que la berenjena se seque Yo era poco Y al final tenemos Un pedazo De zanahoria Un pedazo Bueno dos Hágale pa Hágale Hágale Uy el mejor plato hasta el momento De los otros Que ya nos comimos Este es el mejor Uy no si esta bueno Si esta bueno Si esta bueno Eso si Poquito Yo siento que estas cosas Saben tan diferente a todo lo que probo en mi vida O sea como que esto no se parecía a nada Esto no se parecía a nada Que yo haya probado antes Pica un poquito Eso es lo único que les puedo decir Pero O sea Compararlo con algo De verdad no Nunca había probado algo que supiera como esto Bueno gente Para la tercera tanda Para la tercera ronda Si nos llenaron la mesa En serio Vean Vean el montón de cosas que nos trajeron Tenemos acá Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco, seis, siete, ocho platos Ocho platos en la mesa Voy a decir lo que me acuerdo Vájale Porque son muchas cosas Sí Aquí tenemos aguacate Esto es como crema de aguacate Ostras Jamás he probado las ostras ¿Son buenas Johan o se las ha probado? Yo las he probado y sí Son ricas Acá tenemos leche de tigre Jamás he probado leche de tigre Aquí tenemos chipichipi Menos Tampoco Allá tenemos ¿Cómo es que se llaman? Yo sé que usted se acuerda ¿Langostinos? Correje Langostinos Langostinos allá Y este fue el otro plato que pedimos ¿Qué es la carne? Este es el estofado ¿Qué huele? Ay papá Esa carne en sí Ya la quiero probar Le quiero pegar tres mordiscos Un detalle que hay que mencionar Es que el señor que viene Nos trae las cosas Nos dice como un orden Y él dijo que estás tres al tiempo No, ese no No, ese no No, ese no Es duro ¿Qué es esto? No, pero es eso Uy, pero con Dios Hay de la cruz de un dedo ¿Ve está la cruz de un dedo? Los dos se rompieron Y ya estaban así cruzados Y esa mano Si se amuestra Papi Y esa mano Lo están mirando Lo están mirando Perdón Perdón Yo has disfrutado Porque yo tenía la responsabilidad Para protegerlo Para bloquear Y yo decía Que él que rompió el brazo Era mi responsabilidad Uy, eso es feo Uy, no, ma Me la va a pagar Uf, no, salió feo, ma Ay, sí, ese es el Qué caras las que se hizo Nunca había probado las ostras Y definitivamente no me gustaron Uf, no No Algo No está re fea, marita El estofado de carne La verdad pasó Sin pena ni gloria Una carne bastante normal Bastante sencilla Que la verdad Nos sorprendió En lo absoluto Algo que no les habíamos comentado Es que este menú de gustación Tiene cinco pasos Los primeros cuatro pasos Las primeras cuatro tandas Las primeras cuatro rondas Son saladas Y esta ya es la última Luego de esto viene el postre Y aquí nos trajeron Un pedazo de carne Un pedazo de carne Que se ve muy bueno Pero que estoy seguro Que a Johan No le va a llenar Ni la muela coca Bueno, tenemos Ternera Ternera Es que es muy pequeño O sea, lo voy a poner en mi mano Para que compare Tenemos ternera Tenemos estofado de cordero Estofado de cordero Y una batata Luego de esto Viene el postre Y listo 500 mil pesitos Nada más Muy poquito Casi Creo Creo mucho Que se nos acabó La sal En serio Este pedazo de carne Prometía bastante Tenía un aspecto Muy bueno Pero sin duda Una completa decepción Uy, parcial Muy suave En serio Las verduras estuvieron mejores En serio Última parte Última parte De nuestro menú de gustación Vamos con el postre Que de nuevo Luce muy bien Se ve muy rico Vamos a ver Tenemos Esto es como un granizado Digámoslo Un granizado Con guayaba Con bocadillo Creo que dijo Algo así Sí Vean el plato El plato me gusta papá Es una piedra Que pesa muchísimo Y esto No me acuerdo que es Parcial Yo me acuerdo que tiene Leche de cabra Vainilla Chocolate blanco Miel Así O sea como que todo Cosas blancas Para que sea bonito Bueno Se ve bonito Sí Vamos a probarlo Porque últimamente Acá no están dando el nivel ¿Qué probamos primero? Este Ah, el mismo que primero es este Ah, ok ¿Y con esa cuchara o con esa? Sí Pronto la de palo le das La madera no te le da el sabor Va Uy Sí, sí, tiene guay No le digo No 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 me diga cosas malas Por favor Uy, parce Eso sabe como a esa Omerio Eso sabe como a Omerio Uy, pero en usted De pronto yo estoy siendo Muy malo con el postre Pero eso sabe A pura esa Omerio Uy, sí, marido No No Eso es Eso es como Eso es como masticar un calito Ay, bien Eso es como masticar un calito Uy, sabe muy fuerte Si es como una mezcla Entre jabón Eucalipto Y guayaba Como algo así Uy, bueno Uf Pega duro Cuando entra Uf Se siente el golpe Uf Está bueno Tiene como No sé qué sea Pero unas partes crocantes Muy buenas Este sí está Muy, muy bueno Siempre los crocantes Que tiene Uf Están muy buenos Claro no Salvo Salvo la patia Le íbamos a dar al restaurante un 4 Ahora le íbamos a dar un 5 Uf Bueno, pero sí está rico Sí, está muy bueno Pues está bueno Y en cambio el jabón Sí Yo creo que esto es como para lavarse las manos Como ya es el final Como ya es el final Aquí uno se lava las manos O algo así Bueno gente, pues Acabamos Terminamos con nuestra comida Terminamos con nuestro Menú degustación Como ven vamos saliendo del restaurante El postre ya pues fue el último La última tanda El último paso Y bueno, vamos con las opiniones Con las opiniones que tal vez no sé si estén divididas Creo que no van a estar divididas en esta ocasión ¿Qué dice el señor Johan? Sus impresiones, por favor La primera impresión así Decepción ¿Decepción? Bastante decepción Yo esperaba mucho, mucho, mucho Lo que yo le dije Yo esperaba que me atacaran la lengua Pero no Muy mal O sea, no, no No fue lo que esperaba Y frente a lo que pagamos No Muy mal, muy mal O sea, de los No sé cuántos platos nos dieron Pongámosle que nos dieron 20 platos Por ahí 5 pasaban la prueba Del resto de los otros sabían Feo Pues de pronto no es de nuestro agrado Pero no Mal, mal, mal La verdad no sé No sé cuál sea No sé si tal vez Nosotros veníamos con las Con las expectativas muy altas Pero es que no creo O sea, en serio No creo que nosotros Que el problema sea ese Que nosotros hayamos venido Con las expectativas muy altas Porque es que es Un restaurante Muy popular Muy famoso En serio Podría ser de los Está en top De los restaurantes Acá en Bogotá Entonces De verdad De verdad Esperaba mucho Mucho más Parce En serio Esperaba muchísimo Muchísimo Más Algunas cosas Como la carne No sé No tenían sal Parce O sea O sea Ya no Creo que ya no es algo Como de gusto Sino de que simplemente Esa carne no tenía sal Parce Eso no sabía Prácticamente nada Entonces Uff No O sea Decepcionado Feo O sea Nosotros De eso queda tristeza De eso queda tristeza En serio Porque nosotros Hemos grabado En varios restaurantes Así que no son De nuestra cotidianidad En restaurantes Que son un poco más costosos De lo que nosotros vamos Y uff Este tenía que ser el top Y definitivamente Yo creo que está Entre los últimos Sí, sí, sí Está abajo, está abajo O sea En serio Del 1 al 10 Uy parce Es que me da hasta pena Decirlo Pero Yo del 1 al 10 A este restaurante En serio le doy Por ahí un 4 O un 5 Weón En serio En serio que sí En San Andrés Que no nos gustó nada La comida era más chimba Sí Eso sí es verdad Es en serio Eso sí es verdad ¿Para qué? La comida en San Andrés Estuvo buena ¿Y cuánto le da usted Entonces del 1 al 10? Por ahí un 4 Un 4 Y ni siquiera llega al 5 No se lo merece Uff En serio parce Una persona con tanto renombre Y Uy no sé Cabe recalcar algo La atención muy buena La atención La atención Excelente Los meseros Excelentes El problema es el chef Si acá estamos hablando Es de la comida Y esos platos raros Como jabón En serio La atención impecable Pero la comida Sí deja mucho que desear En cuanto a los precios Que creo que es lo que todos quieren saber Pues en total Todo lo que ustedes vieron Nos costó 460 mil pesos El menú de gustación La carne Y las dos gaseosas 460 mil pesos Y del 1 al 10 En llenura También diría un 5 ¿Usted cuánto diría? Un 5 O sea Salimos medio Pero ahí sí tengo que decir Que ya me lo esperaba O sea Yo sabía que iba a ser muy poco Yo sabía que no nos íbamos a llenar Yo sabía que iba a ser la cantidad Que iban a ser cantidades pequeñas Pero iba con la expectativa De que todo iba a estar muy rico Y uff No, 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 no Ya para terminar Pues Parce Esas son nuestras opiniones No queremos tampoco Dañar un negocio Pero fue lo que nos Sí, nuestras sensaciones Fue lo que nos pareció a nosotros Tal vez fue un mal día De pronto el chef Ha peleado con la mujer De pronto el chef Ayer mejor dicho Se le murió la abuelita Algo así Uno no sabe Sí, obvio Y estuvo en un mal día Pero muy regular Esperamos de verdad Que les haya gustado mucho el video Estos videos siempre Siempre son un gusto para nosotros Vivir estas experiencias Tan, tan diferentes Muchas gracias a Johan Por venir No, no, no Muy amable Muchas gracias Usted sabe que lo que es comer A mi me gusta Espero que les haya gustado muchísimo el video Recuerden darle like Comentar Suscribirse Seguirnos en Instagram Que danos a Johan un montón Recuerden también Ver mis directos en Twitch Y no siendo nada más Pues nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao pues